Defensa central, dos. Bonucci, cuates, patino, con B. Dale, cuates. Central, medio campita central. Cogemos en el foot draft. ¿Esta? ¿Sí? Vamos a ver, mira lo que nos sale. Ries, Hotsberg, Müller, Kessie, Rathford. Rathford, por favor, metamórfico. Ahí está. Medio campista por la derecha. Aquí tenemos a Joe Cole. ¿Qué hace? Vamos a ver que sea uno de los ingles o Premier League jugador. Vamos. Y haría con Rathford, química. Vamos. Vanega, no. No grávense, carnario. Mira, este, ¿ves? Kevin De Bruyne. La química se va a disparar, ¿oíste? Mira la química en este pedacito. Mira esta química. Se disparó a 55. Vamos con medio campista izquierdo. Preferiblemente de la Premier League. Liverpool o Manchester. Ok, ya, lo tengo, ¿eh? Jorginho del Chelsea. 97. Brutal. La química estaba en 55. Se va a disparar como en 60, por ahí. Esperemos un momento. Esperemos. Se movió. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se movió. No puede ser. Jorginho. Se salió. Aquí está. Mira la química. Se disparó a 65. Mira, mira, mira. Mira esta línea que tenemos aquí. Ahora sí vamos. Wow, se disparó ahora. Delantero centro. Vamos. Sergio Ramos modificado. Un delantero. Manfred de Bay. No sé. Un metamorfo delantero. Una locura esto. Dale a Marco. Es Sergio Ramos, pues. Delantero Sergio Ramos. Del party. Vamos con el extremo izquierdo. Vamos. Luchito Díaz. Y se volvió todo esto una locura. Griglish. Cadish. Diogo Jota. Y vamos con Diogo. Diogo Jota. Y la química en 80. Ahora vamos. Food Drat. Vamos con el portero suplente. Cooper. Donnarumma. No hay dudas. Y va a ser el titular. Seguimos. Emerson Charles. Este pues Emerson. Que tiene más. No vas a jugar. Vas para la reserva. Lo más probable. Vámonos con otro. Bravo. Akimim. Mainz. Junquier. Nuno Mendes. Compañino de Messi. En portugués. Més.